Y a continuación les dejamos con imágenes que nos envían nuestros compañeros de Vídeo Sur, la televisión de Villafranca. Y es que este pasado fin de semana ha tenido lugar la presentación del Villafranca Club de Fútbol en todas sus categorías. Fútbol, Fútbol 7, Fútbol Sala, Junta Directiva, Equipo Técnico, Entrenadores, Jugadores, Padres y Madres han dado su apoyo y colaboración a la ampliación de este nuevo proyecto. Más de 200 niños y jóvenes que practican deporte como mínimo tres veces a la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!